... Sí, de nuevo ya señoras y señores en directo desde el campo de las Gaunas cuando todavía no han salido al terreno de juego los equipos del Logroñés y Real Madrid faltan según la hora marcada apenas un minuto para que se inicie el partido pero como ven ustedes ahí están esperando como todos los aficionados la salida de los jugadores estas palomas que tratan de significar una campaña que se ha venido haciendo en La Rioja, en Logroño durante toda la semana en contra de la violencia en los espectáculos futbolísticos será un símbolo más cuando ahí ven ustedes a los jugadores del Real Madrid los primeros en salir al terreno de juego acompañando la salida de los jugadores se produce la suelta de las palomas e inmediatamente ahí con su capitán Ángel a la cabeza los hombres del Logroñés el conjunto local que en su segunda temporada en la primera división está haciendo una magnífica campaña el Real Madrid que va a jugar con Bullo Solana Esteban Tendillo Sanchís Gordillo Butragueño Schuster Hugo Sánchez Michel Michel y Martín Vázquez en cuanto al Logroñés toda Sí, adelante Adelante En nuestro lado se encuentra el hombre que en este momento se acapara la máxima atención de todo el mundo señor Irueta porque saber cómo se le va a ganar el Madrid porque tiene usted una táctica secreta es decir mucho a priori Bueno, efectivamente es decir mucho yo tengo que decir al respecto que es una frase que se me ha atribuido a mí que no la he dicho en ningún momento yo no soy tan inconsciente como para y quien me conoce sabe que yo no puedo decir una cosa de esas pero muchas veces el mundo del periodismo se nutre de una serie de farases que ni los mismos protagonistas en este caso que se me ha atribuido a mí las hemos hecho Ambiente por todo alto y dejamos al margen esa controversia de su frase y es un arma de doble filo imagino para usted y para su equipo Sí, pero prefiero este tipo de ambiente a que el campo esté frío y la gente no apoye es un arma de doble filo porque la gente está muy ilusionada y vamos a ver qué resultado se puede dar en este partido pero como te digo la gente está animada y eso al equipo le puede dar alas Su amigo Chenchu Rojo nos acaba de comentar hace unos instantes que venía un partido realmente extraordinario un gran ambiente y un partido muy interesante compártese su criterio o cree que es un partido de conservadurismo por su parte Bueno el rival es el primero en la liga es un equipo que lleva una trayectoria últimamente yo creo que ha enderezado sus resultados primitivos y ha enderezado el camino y en principio te condiciona un poco hasta en el mismo esquema de juego pero yo no quiero jugar atrás yo quiero apretarles mucho al medio campo porque sé que el medio campo es Madrid y los hombres punta es lo mejor que hay en España el medio campo del Madrid yo creo que Mitchell, Schuster Martín Vázquez y Gordillo ni un equipo lo puede tener y vamos a ver si somos capaces de parar a esos hombres de eso hablaremos más tarde muchas gracias Irureta son las declaraciones del entrenador del Logroñés Javier Irureta cuando ya ven ustedes ahí a Ramos Marcos con sus auxiliares en el terreno de juego vamos al banquillo del Madrid adelante Paco Grande pues sí aquí estamos con Agustín yo no sé Agustín qué le parece todo este ambiente de cohete celebración fotos y demás antes del Logroñés Real Madrid bueno es lógico donde solemos ir encontrar este tipo de ambiente entonces a nosotros creo que nos motiva más aunque lógicamente los Logroñés creo que ya todas se van hablando de este partido y nosotros quizás nos hemos empezado a calentar un poco tarde porque ha habido gente en la selección y en cuanto al factor campo por ejemplo que pueda ser un poco pequeño eso puede perjudicar beneficiar a alguno de los dos equipos bueno lógicamente se habla siempre antes de de los partidos tanto el entrenador como nosotros los jugadores y puede afectar nada más si en los primeros minutos puede haber un gol entonces vamos a tratar lógicamente de parar a ellos el inicio del partido para que no ganó digamos van a salir en tromba y no traten de sorprendernos pero todo depende efectivamente de que entre la pelota gracias Agustín adelante José Ángel todavía ahí tienen ustedes a los capitanes Sanchís y Ángel con el trío arbitral que insistimos componen los señores Ramos Marcos auxiliados por Santamari y Pardina vamos a disponernos pues a presenciar este atractivo partido de fútbol que esperamos que responda a toda expectación si adelante Quique en el terreno de juego estamos aquí con el señor Ramos Marcos que es un partido no sé si le afecta a usted mucho este partido no, no, en absoluto lo que quiero es que me perdones que vamos a empezar ya por Dios hablamos al final lo que tú quieras cuando usted manda así estamos el señor Ramos Marcos el partido va a comenzar como ven ustedes están cambiando la posición de cómo habían salido en el terreno de juego el Madrid va a quedar por tanto a la izquierda de sus pantallas el Logroñés a la derecha el Madrid totalmente de blanco rojiblanco pantalón negro el club deportivo Logroñés va a poner en Logroñés precisamente la pelota en juego con sus hombres adelantados Alzamendi el uruguayo venido de River Plate y Ángel su capitán atención pues todo dispuesto ya para el comienzo de este partido que insistimos vamos a ver y esperemos que así sea si responde a las expectativas sobre todo las que se han creado en La Rioja por esta primera transmisión televisiva en directo de un partido de su equipo lógicamente era un partido que lo merecía la gran trayectoria del Logroñés en estos momentos en su enfrentamiento frente al líder Real Madrid comienza el partido ha puesto la pelota en juegos el Logroñés y ahí está Comas el que ha retrasado para Herrero Herrero ha querido jugar con García Barrero y es finalmente López Pérez el que se ha llevado el balón juega López Pérez para Gelucho Ruggeri Ruggeri Gelucho ha cortado Schuster balón para el Logroñés precisamente es el argentino Ruggeri el que ha sacado para López Pérez ahí está Ruggeri campeón mundial con la selección argentina en México 86 y ha cortado el envío de Ángel Martín Vázquez Martín Vázquez ha perdido de nuevo recuperó Ángel ha cortado tendillo y es finalmente Solana quien se lleva la pelota juega Solana con Michel Michel butragueño López Pérez siempre cerca de él Martín Vázquez Gordillo frente a él Comas Gordillo ha querido devolver a Martín Vázquez finalmente fue Martín el que cerró y ha retrasado al guardameta Huguet el saque de Huguet se va directamente fuera por tanto el balón vuelve a poder del Real Madrid en saque de banda va a sacar Esteban Esteban para Tendillo Tendillo cambia hacia Solana ha venido Gelucho saltó con Solana se lleva finalmente la pelota Ángel Gelucho quiso enviar a Ángel y ha cortado Michel Continúa Michel Butragueño dejó pasar Hugo Sánchez se anticipó López Pérez y finalmente la pelota queda en poder de Comas lanzamiento de Comas a Alzamendi Alzamendi con Esteban y ha habido falta el juez de línea indicó la irregularidad de Alzamendi sobre el lateral del Real Madrid Esteban juega ya de nuevo el Madrid por medio de Schuster Schuster Michel Solana Solana Gelucho Martín Vázquez de nuevo Solana ha cortado Martín la pelota para Michel frente a Michel estaba Abadía y hubo finalmente falta de Gelucho sacó rápidamente Schuster viendo la posición de Martín Vázquez al cruce Ruggeri Martín Vázquez Michel Michel Butragueño fuera de juego fuera de juego de Butragueño ahí vemos de nuevo la jugada la acción de Martín Vázquez sobre Michel la posición de Butragueño fuera de juego y el juez de línea que inmediatamente había levantado la bandera Huguet de nuevo con la pelota en el saque largo la defensa del Madrid muy adelantada tratando de dejar en fuera de juego a Alzamendi ahora ya se ha retrasado Tendillo ha cortado Sanchis ante Sanchis García Barrero Gordillo Sanchis Sanchis y Gordillo tratando de sacar esa pelota se la lleva Alfamendi ha cortado finalmente Esteban que retrasa para Bullo Bullo para Gordillo con él se ha ido Comas Esteban y Gordillo Abadía frente a Gordillo y desde el suelo Gordillo ha logrado retrasar a Tendillo Mitchell continúa Mitchell Solana López Pérez el que ha cortado Felucho el que envía para Ángel salta con el Tendillo Sanchis frente a él Abadía y Sanchis que retrasa de nuevo para Bullo ante la presencia de Alzamendi el único hombre o el hombre más adelantado del logroñese es el uruguayo Alzamendi apoyado por Ángel cuando Esteban quiso enviar a Hugo ha cortado Herrero recupera el Madrid por medio de Butragueño y perdió Butragueño hubo falta de García Barrero ahí vemos de nuevo la acción señalada como falta por Ramos Marcos de García Barrero sobre Butragueño está solicitando la pelota Schuster va a sacar Schuster para Hugo Sánchez Herrero con él Ángel Ángel García Barrero Gelucho continúa Gelucho Ángel Alzamendi están fuera de juego fuera de juego Alzamendi la velocidad de Alzamendi tratando de no de sorprender la defensa del Madrid ahí ya se había metido tal vez debió pasarle antes la pelota Ángel pero parece ser la baza ofensiva más importante del logroñese el tratar de lanzar balones que desborden la defensa del Madrid en velocidad aprovechando la de Alzamendi Ruggeri Ruggeri Martín Ángel Elucho recupera recupera para el logroñese Abadía Solana para el Madrid y es finalmente Tendillo el que controla seis minutos de juego del primer tiempo empate a cero en el marcador y Lureta y Lureta y Pacheco ayudante el que fuera guardameta del Atlético de Madrid compañeros ambos también en el Atlético modificando tratando de solucionar algunos problemas de ubicación en el terreno de juego de los hombres de los logroñes Gordillo al cruce Herrero se llevó Gordillo y finalmente Escomas el que se hace con el balón Abadía Abadía demasiado largo directamente fuera cuando quiso enviar a Alzamendi va a sacar Esteban Martín Vázquez Martín Vázquez atención a su disparo fuera minuto siete del primer tiempo empate a cero en el marcador en las gaunas entre Logroñes y Real Madrid y este es el autor del último disparo Martín Vázquez ahí está Huguet el lanzamiento hacia García Barrero con él salta Schuster recupera Gelucho para el logroñes García Barrero lanzamiento Ángel Ángel para Alzamendi y atención porque ha cortado Gordillo la internada de Comas pero estaba fuera de juego el juez de línea ha indicado fuera de juego no hay tanto córner la posición del lateral Comas ahí vemos de nuevo la jugada Alzamendi y aquí parece que la posición de Tendillo evitaba el fuera de juego de Comas el juez de línea sin embargo ha marcado posición de fuera de juego del lateral del logroñes Saca ya Bullo para Tendillo Esteban Sanchis Solana Tendillo Esteban Atención Esteban le está pidiendo Hugo ha tocado Butragueño ha cortado Gelucho y finalmente Huguet el que se hizo con el balón y Lureta que parece querer transmitir algunas órdenes sobre todo a Gelucho con el que está dialogando ahora mientras Schuster trataba de hacerse con ese balón para el Madrid se lo lleva finalmente a Badía a Badía García Barrero García Barrero ha querido jugar con Ángel la pelota llega a Solana y Bullo ha quedado Michel en el suelo ahí está el jugador del Madrid en ese balón que trató de recuperar con García Barrero y con Ángel ahí está Irureta transmitiendo las órdenes a Gelucho que parece encontrarse un poco desubicado en el terreno de juego por los movimientos por los movimientos de los hombres del Madrid mientras tanto como ven Michel continúa siendo atendido en el terreno de juego ahora ya se va a reanudar el partido y va a ser a Badía el que ponga el balón en movimiento aunque Alzamendi lo ha enviado fuera devolviendo la posesión del balón al Real Madrid que fue el que sacó la pelota fuera para que fuese atendido Michel Schuster el que ha tocado en último lugar saque de banda para el Logroñez a Badía a Badía para García Barrero Ángel la volea de Ángel no ha podido volver a tocar Alzamendi el saque de puerta 11 minutos de juego del primer tiempo empate a cero en el marcador juega ya el Madrid por medio de Michel Hugo Sánchez y Herrero está recriminando Ramos Marco la entrada de Herrero al mexicano ahí vemos de nuevo la jugada va a sacar Vichel ha cortado López Pérez a Alzamendi y a Badía los que inician el ataque del Logro también García Barrero y Ángel Gelucho Gelucho Ángel vamos a ver finalmente se lleva la pelota el Madrid por medio de Schuster Michel se incorpora Gordillo ante Gordillo Abadía Abadía Sanchis Sanchis Martín Vázquez vamos a ver si llega Martín Vázquez Butragueño y Hugo Sánchez a la espera del balón y este es para V que trata de enviar a Alzamendi Alzamendi ha cortado Esteban Solana Solana Michel Michel Martín Vázquez de nuevo hacia Michel ha cortado Martín Gelucho García Barrero Martín de nuevo Gelucho Gelucho y Martín Vázquez vamos a ver aplicada la ventaja no falta de Martín Vázquez a Gelucho ha indicado Ramos Marcos 13 minutos del primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador Ruggeri García Barrero y Alzamendi dentro del área se ha adelantado el argentino atención porque es un hombre peligrosísimo en estos valores altos el número 5 de Logroñez acaba Díaz hacia Ruggeri ha sacado Tendillo trata de llegar Comas Comas con el balón el balón golpeó sobre el codo de Esteban cuando Hugo Sánchez trataba de llegar a esa pelota Gordillo Gordillo y Martín y balón para el Madrid el público recrimina a Ramos Marco y los jugadores de Logroñez esa mano de Esteban en la que efectivamente el balón golpeó sobre el codo del jugador del Madrid pero entendió Ramos Marcos que era de una forma totalmente involuntaria Saca ya Michel para Gordillo ha despejado Comas Esteban y Alzamendi recortó bien ahí el jugador del Madrid Sanchis Michel Michel para Solana Hugo Sánchez Sanchis Sanchis Gelucho tratando de anticiparse a Michel ha cortado Gelucho aunque se hizo al tratar de llevarse ese balón saque de banda para el Madrid Butragueño Herrero envió fuera de banda de nuevo saque de banda para el Madrid Butragueño y Herrero que le fue la pelota Butragueño recupera la posesión del balón en Logroñez 15 minutos primer tiempo empate a cero en el marcador en las gaunas saca Gelucho hacia García Barrero Ángel Alzamendi hubo falta juego peligroso de Esteban sobre Alzamendi va a sacar Ruggeri Ruggeri hacia Alzamendi dos jugadores que vinieron esta temporada de River Play de Buenos Aires Gelucho ahora el que sacará desde la banda para Ángel Solana siempre cerca de él y el balón finalmente saque de puerta Gordillo iniciando el nuevo ataque del Madrid hacia Hugo va a cortar Ruggeri Alzamendi Alzamendi para Abadía Abadía cambió para que controlase Solana puesto que ahí no había ningún jugador del Logroño Míchel Solana Sanchis tratan de presionar aquí los hombres de Logroño sobre todo la defensa del Madrid y se ven como Tendillo Sanchis Esteban se pasan la pelota de una banda a otra hasta el momento sin poder profundizar aunque ahora ha controlado Solana tras el fallo de Gelucho y se lleva la pelota finalmente Ángel Abadía cambia Abadía hacia Comas cortó Gordillo Alzamendi Alzamendi le quitó la pelota Schuster viniendo desde atrás Tendillo Michel Butragueño resbaló Butragueño y es Ruggeri finalmente el que sale con el balón Ángel García Barrero y falta de Tendillo falta de Tendillo sobre García Barrero ahí vamos a ver de nuevo la jugada la falta que tuvo que hacer Tendillo cuando se iba allá García Barrero estaban reclamando los jugadores del Logroñez la pelota a los del Madrid y ahí están Ángel Abadía y García Barrero preparados para el lanzamiento minuto 19 del primer tiempo cuando se va a lanzar la falta para García Barrero sobre Esteban el balón López Pérez López Pérez salieron en posición correcta Comas y Abadía pero el balón se fue de fuera recupera la posesión del balón en el Madrid en saque de banda Esteban el que va a sacar desde la banda García Barrero Abadía Martín cambia Martín para Gelucho Gelucho y Michel finalmente tocó el jugador del Logroñez en último lugar es saque de puerta 20 minutos llevamos ya del primer tiempo sigue el marcador empate a cero en las gaunas entre el Logroñez y el Real Madrid de momento con mucho más ambicioso el equipo local tratando de tomar la iniciativa siempre difícil ante un rival como el Madrid que está capeando bien el dominio territorial y esa iniciativa que trata de tomar el Logroñez hasta este momento y es verdad que los blancos no han llegado en ninguna sola ocasión a inquietar a Huguet Tendillo Martín Vázquez Tendillo de nuevo Sanchis la presión de los delanteros sobre todo sobre los defensas del Madrid está frenando de momento al equipo blanco cuando ha habido esa falta sobre Martín Vázquez va a sacar Michel hacia Martín Vázquez cortó Martín Schuster Martín Ángel y Abadía Alzamendi el que pide el balón hacia él va ahí van Alzamendi y Esteban también baja Gordillo porque sube Comas y el centro de Alzamendi muy pasado quería jugar con Ángel sobre la espalda de García Barrero Sanchis y despeja Sanchis Gelucho recupera para el Logroñez le quitó la pelota Schuster Michel y ahora sí ha habido falta de Martín ha quedado Michel en el suelo como consecuencia de la falta que le hizo Martín ahí vemos la jugada de nuevo se reanuda de nuevo el juego minuto 22 del primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador Esteban Gordillo y Comas Herrero Abadía Schuster Esteban Butragueño y López Pérez Butragueño Sanchis ahora vio muy bien en el desmarque de Solana y falta de Ruggeri porque Solana se iba muy rápido en el autopase vamos a ver de nuevo la jugada observen como Ruggeri con el brazo realizó la falta Solana que se había dado un gran autopase Hugo Sánchez y Martín Vázquez preparados Tienen que retrasarse los cinco hombres de la barrera todos los groñeres dentro de su área y atención al lanzamiento el mexicano el que tira Alzamendi falta de Solana el hombre más peligroso ese que veíamos el uruguayo Alzamendi el hombre más incisivo del logroñero el balón con el que se inició el partido ha salido fuera del campo impulsado por Mitchell de ahí que el árbitro haya comprobado el perfecto estado del que enviaron desde la banda Ruggeri hacia García Barrero Solana Sánchez Ángel el balón fuera saque de puerta 24 minutos y medio del primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador entre el logroñés y el Real Madrid Saca ya Bullo para Esteban Martín Vázquez recupera Comas para el logroñés Martín Ruggeri Ruggeri para Comas Alzamendi continúa Alzamendi se le fue saque de banda para el Madrid Abadía Sanchís el balón le ha llegado ha cortado tendillo Abadía fuera trató de aprovecharse Abadía de ese rechace y el disparo se le fue muy desviado de nuevo el balón en juego 26 minutos de este primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador va a sacar en largo ahora Bullo Gordillo Comas Balón para el Madrid en saque de banda Martín Vázquez recupera Ángel Ángel ahora arrancó en posición correcta Alzamendi atención Alzamendi ante Bullo le ha picado y se le ha ido el balón Alzamendi que balón que oportunidad a los 26 minutos ahí vemos de nuevo la jugada Alzamendi ante Bullo le pica el balón con mucha inteligencia pero se le fue demasiado alto a los 26 minutos vamos a ver de nuevo la jugada Alzamendi aprovechando su velocidad quiso picar sobre Bullo lo hizo pero se le fue demasiado alto el público que ha premiado con una gran ovación a su equipo cuando Schuster sube ese balón para Gordillo se cruzó Comas saque de banda para el Madrid el público está reconociendo el enorme esfuerzo que está haciendo el Logroñés por tratar de superar al Madrid Martín Vázquez y Ángel de nuevo el balón en poder de Abadía el Logroñés tratando de salir en el contraataque de nuevo hacia Alzamendi ha cortado Tendillo recupera Michel para el Madrid pero se ven tres hombres del Logroñés presionando sobre él y Solana que ha retrasado para Bullo del poderío físico de estos hombres va a depender mucho tal vez la suerte del partido porque están consiguiendo que el Madrid no juegue Butragueño ha cortado Martín la pelota para García Barrero Ángel García Barrero de nuevo buscando Alzamendi García Barrero perdió antes Schuster y Schuster que juega para Hugo ha cortado Herrero el partido ahora está en una fase muy bonita muy interesante continúa Herrero el central del Logroñés Alzamendi con Esteban Alzamendi a las manos de Bullo siempre peligrosísimo el veterano jugador uruguayo que ha dado sin duda algunas sus mejores días de fútbol en el River Play argentino Hugo Sánchez Michel Michel hacia Martín Vázquez corta Ruggeri Martín que lleva la pelota Gelucho que bien está jugando en estos momentos el Logroñés Ángel Ángel con Solana el centro de Ángel ha cortado Esteban trata de recuperar Martín García Barrero García Barrero ante la llegada de Butragueño el Bion Balón fuera los mejores momentos de fútbol de este partido los estamos viviendo ahora cuando se va a cumplir la media hora de juego el marcador sigue 0 a 0 y la mejor oportunidad la gran oportunidad del partido a los 26 minutos para Alzamendi que envió fuera así lo está reconociendo el juego del Logroñés el público que sigue en directo el partido imaginamos que también ustedes lo que estarán disfrutando a través de la transmisión de Televisión Española López Pérez que se ha adelantado a Butragueño a Badía de nuevo el Logroñés en ataque Ángel y Abadía Sanchís multiplicándose ha sacado ese balón Schuster Schuster Gordillo de nuevo Schuster evitó a García Barrero atención a Schuster Gelucho ha tocado ha tocado lo suficiente para que el balón no llegase a Michel primer córner del partido primer córner del partido a la media hora de juego va a sacar Michel Madrid que adelanta a Tendillo y a Sanchís ha tocado Michel y el balón finalmente ha quedado a las manos de Huguet después de que el despeje de la defensa rebotase en Tendillo Huguet Sanchís Michel Schuster de nuevo para Michel se le fue el balón ante Gelucho saque de banda para el Logroñés ha tocado Solana Ángel Abadía Gordillo con él el balón en poder de Abadía cambia el juego Abadía se incorpora muy bien Comas atención Comas le estaba pidiendo Alzamendi ha cortado Tendillo de nuevo Comas Martín Vázquez Comas y Schuster Esteban para Martín Vázquez sacó ahora muy bien la pelota al Madrid Schuster para Hugo Sánchez ha tocado Abadía Alzamendi la pelota para Herrero recupera al Madrid error en el pase de Herrero Schuster y Schuster busca enviar el balón a una zona donde haya menos hombres del Logroñés lanzamiento de Michel a Hugo Sánchez ha habido mano de Herrero va a sacar la falta a la mano Michel sobre Ángel y de nuevo córner segundo para el Madrid ahí está Michel al lanzamiento ha despejado Herrero Martín Vázquez fuera Quiso lanzar a bote pronto pero golpeó muy mal Huguet que va a poner de nuevo la pelota en juego minuto 33 del primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador Schuster y García Barrero los que han saltado Sanchis Michel Sanchis Sanchis para Gordillo envío de Gordillo que corta Gelucho atención porque Schuster ha robado un balón en muy buena posición para el contraataque el Madrid Michel hacia Hugo Sánchez el mexicano que la deja para Butragueño sobre Ruggeri el disparo de Butragueño sobre Ruggeri en la mejor jugada de ataque del Madrid cuando Martín Vázquez trata de continuar con la jugada se lleva a Badía Hugo Falta la mejor jugada de ataque del Madrid a los 33 minutos ahí la vemos de nuevo el balón que robó Schuster Michel envía muy bien para Hugo Sánchez observen el pase medido en vez de rematar envía para atrás para Butragueño vamos a ver el disparo de Butragueño que lleva una buena dirección sobre el cuerpo de Ruggeri la mejor oportunidad del Madrid a los 33 minutos del primer tiempo recordemos que el Logroñés tuvo una mucho más clara a los 26 cuando ha habido falta de Abadía sobre Gordillo va a sacar ya Esteban Sánchez hacia Martín Vázquez ha cortado Comas García Barrero Martín Martín para Gelucho se quedó la pelota atrás el campo está resbaladizo como han visto ustedes en numerosas ocasiones por las caídas de los jugadores cuando en velocidad van a un balón Michel y Schuster ha cortado López Pérez saque de banda para el Madrid Schuster sobre Michel y finalmente a córner la pelota enviada por Gelucho tercero para el Madrid ninguno ha lanzado el Logroñés de nuevo Michel al lanzamiento desde la esquina no, va a dejar ahora sí va a poner el balón viene Schuster el lanzamiento de Michel ha salido por la línea de fondo y el saque de puerta el efecto con que tocó Michel el balón lo metió luego dentro pero el juez de línea indicó que había salido por la línea de fondo Huguet de nuevo 36 minutos del primer tiempo sigue el 0 a 0 en el marcador ha tocado Martín Sanchis Gordillo Martín con Gordillo el balón para Abadía Comas lanzamiento de Comas hacia Ángel toca ligerísimamente Ángel Michel y García Barrero vamos a ver la pelota queda suelta Gelucho Gelucho Michel ha tocado saque de banda favorable al Logroñés Ángel y Solana Gelucho Alzamendi Alzamendi para Comas de nuevo quiso devolver a Alzamendi y Schuster el que sacó de escuela Sanchis Sanchis y ha cortado Solana Schuster López Pérez el que ha cortado Abadía Abadía tocó muy bien para Martín estaba el árbitro de espaldas cuando Schuster hizo falta a García Barrero no lo vio Ramos Marcos estaba de espalda la falta y ahora saque de banda favorable al Madrid ha habido una falta clarísima que ustedes la vieron pero el árbitro no porque estaba de espaldas a donde se produjo y ahora si ha señalado esta de López Pérez sobre Martín Bacto ha sacado ya Schuster para Sanchis Hugo Sánchez y Herrero falta de Herrero está colocando estos gritos de fuera a fuera van contra Ramos Marcos mientras Michel y Schuster están preparados para el lanzamiento de la falta ahí va Michel y ha parado muy bien Huguet porque el disparo era durísimo y bien colocado de Michel a los 38 minutos vamos a verlo de nuevo observen el disparo de Michel ahí lo vemos de nuevo el momento de mayor peligro para la portería de Huguet en estos primeros 39 minutos ya que se van a cumplir del primer tiempo cuando se va a sacar una falta favorable al Madrid Sanchis Martín Vázquez Michel ha tocado Gelucho Martín y falta de Michel va a sacar la falta Ruggeri tratando de colocar la pelota en las emediaciones del área para Alzamendi ha tocado Alzamendi despejó Sanchis recupera Abadía para el Logroñés Abadía y Schuster García Barrero Abadía ahora es la presión de los jugadores del Madrid lo que les impide profundizar a los del Logroñés Ángel perdió Ángela y el balón se lo lleva Sanchis ha cortado Abadía y es Tendillo el que saca para Schuster Abadía la ambición de los jugadores del Logroñés les hace recuperar la pelota una y otra vez ante los defensores del Madrid Gelucho Gelucho para Ángel atención Ángel y ha parado Bullo el disparo de Ángel a los 40 minutos ahí vemos de nuevo la jugada el disparo seco de Ángel cuando han quedado Hugo Sánchez y Gelucho en el suelo López Pérez ha enviado la pelota fuera de banda para que sean atendidos pues se produjo inmediatamente después del disparo de Ángel que atrapó bien colocado Bullo estamos ya en el minuto 41 del primer tiempo un primer tiempo de un buen nivel de un partido que está resultando bastante entretenido aunque hasta el momento no haya habido goles tampoco demasiadas ocasiones pero se está jugando a un buen ritmo con velocidad con empuje con garras sobre todo por parte del Logroñés que trata de tomar la iniciativa tratando de frenar al Madrid en los primeros metros de momento lo ha conseguido y además ha tenido la gran oportunidad del partido en el minuto 26 y ahora en el 40 con el tiro de Ángel aunque Mitchell también realizó un magnífico disparo en falta recordemos en el 38 de nuevo ya la pelota en juego en los últimos minutos ya del primer tiempo ha tocado García Barrero Ángel la pelota no ha salido y Tendillo el que ha despejado cuando hubo falta sobre Alzamendi falta de Esteban que está sometiendo a un marcaje muy estrecho Alzamendi sin duda alguna el hombre más peligroso del Logroñé es el marcaje más claro del Madrid en este partido el de Esteban sobre Alzamendi y Solana sobre Ángel aunque cuando Ángel se retrasa Solana no le sigue pero Esteban sigue a todas partes allá donde va Alzamendi sin duda alguna el mejor marcador del Madrid sobre el hombre más peligroso del Logroñé toca Ángel hacia Ruggeri salió también Bullo y hubo falta contra el Logroñé puso ya la pelota en juego el Madrid minuto 43 el que se va a cumplir cuando Abadía ha recuperado esa pelota para el Logroñé Martín Martín para Herrero Martín de nuevo López Pérez jugando muy bien el Logroñé lo está haciendo durante todo este primer tiempo ha cortado Tendillo López Pérez el balón finalmente ha llegado a Huguet el saque de Huguet lo ha tocado Martín Abadía y Martín Vázquez se lleva la pelota Abadía que está haciendo un enorme desgaste físico contribuyendo prácticamente todas las jugadas de ataque del Logroñé Michel Michel zancadilla ahora de Gelucho Clara olvidándose del balón y tarjeta amarilla ha estado bien ahí Ramos Marcos porque se desentendió totalmente Gelucho observen ahí la acción para zancadillar a Michel primera tarjeta del partido de un partido que se está jugando con mucha corrección no vale este balón que puso en juego Schuster porque estaba anotando Ramos Marcos la tarjeta amarilla ha sacado ya Schuster para Sanchis Schuster de nuevo Sanchis Martín frente a él lo lleva muy bien Sanchis que está en un estado de forma magnífica atención Michel Michel no llega saque de puerta García Barrero López Pérez Martín que bien sacó Comas ese balón primero Abadía demasiado largo para el Zamendi y el partido va a finalizar en su primer tiempo vamos a ver lo que añade Ramos Marcos que acaba de mirar su reloj ha habido algunas interrupciones pero ya se ha cumplido el minuto 45 correspondiente al primer tiempo Sanchis para Solán para Michel Martín Vázquez Martín Vázquez Solana atención el Madrid Butragueño y llega Gordillo fuera el Madrid ha tenido la gran oportunidad del partido a pies de Gordillo ahí vemos de nuevo la jugada Butragueño para Hugo no llega este pero si llega Gordillo y ha perdido la gran oportunidad y vemos de nuevo en el minuto 46 Gordillo ahí vemos de nuevo la jugada con la que finaliza el primer tiempo la gran oportunidad un magnífico primer tiempo en el que hay que destacar el gran interés del Logroñés por contrarrestar al Madrid vamos al terreno de juego Quique Guas Paco Grande la ambición de Logroñés la mitad que ha terminado un empate justo a tenor de lo que ha sucedido bueno ha sido un partido yo creo que de Tomaidaca creo que las mejores subversiones han sido para el Logroñés quitada esta última pero bueno yo creo que el espectador está viendo un buen espectáculo y bueno creo que los equipos han salido para ganar Abadía la gran incógnita que se pregunta a todo el mundo en estos momentos y Logroñés aguantará físicamente todo este derroche de facultades que ha hecho durante estos primeros 45 minutos en la segunda mitad bueno yo creo que sí yo creo que el equipo está capacitado para aguantar pero sabemos que el Madrid en cualquier momento nos puede hacer un gol y eso quizá nos hunda un poquito la muda pero vamos yo creo que el equipo está preparado muchas gracias Abadía bien pues son las impresiones de algunos de los protagonistas de este primer tiempo vamos de nuevo Matías Pras Chechu Rojo adelante no vamos a escuchar la impresión de Chechu Rojo después de estos primeros 45 minutos bueno ha sido un partido la primera parte como yo me lo esperaba Logroñés está presionando muchísimo desde el medio campo incluso en ataque entonces el Madrid tiene dificultad para salir con la pelota dominada aunque lo ha intentado durante toda la primera parte creo que ha habido dos ocasiones claras una primera para Logroñés y otra esta última al final del partido para Gordillo y han sido creo las dos muy claras por lo tanto yo creo que el partido está muy igualado y ya digo que es como yo me lo esperaba el planteamiento es fácil lógico por parte de Irureta una presión en todo el campo sobre todo cuando hay lanzamientos de banda cuando hay alguna falta hacia allá van casi casi al completo los 10 hombres de campo del Logroñés para tapar todos los huecos ¿usted cree que van a aguantar esta segunda parte después del esfuerzo físico tan generoso que han demostrado en esta primera? bueno ya veremos a ver en realidad han trabajado muchísimo durante la primera parte y creo yo que al final del partido lo pueden acusar un poquito pero yo creo que mientras el resultado vaya como va hasta ahora pues les va a dar moral y yo creo que intentará hasta el final aunque yo pienso que en esta segunda parte bajará un poquito quizá la presión el tiempo en la segunda parte puede que afloje un poquito el ritmo yo de inicio creo que van a seguir igual pero al final es posible que bajen un poquito el ritmo yo voy a aprovechar que está con nosotros también aquí el preparador físico del Atlético de Bilbao y también de la selección española Manolo de Gabo Meco para preguntarle cómo se consigue un rendimiento como este bueno pues a base de mucho esfuerzo una gran cantidad de sesiones de entrenamiento y por supuesto yo no tengo nada más que felicitar a mis dos compañeros que están tanto a Gelaver en Logroñez como a Fernando Mata en el Madrid porque la verdad es una demostración de un alto rendimiento físico ¿Cuál es el equipo de primera división que a su juicio ha demostrado el más alto rendimiento físico en lo que llevamos de temporada? Bueno nosotros en particular tuvimos un comienzo muy relampagueante fue meritorio y en estos momentos creo que tanto el Barcelona sobre todo los equipos que están en una participación en Copa de Europa en el sentido de esa frecuencia de partidos de domingo o miércoles por supuesto que es una carga bastante grande entonces estos equipos así como la Real a Leti Madrid en su momento yo creo que estos equipos que están en Copa de Europa en competición de esta frecuencia son los que más rendimiento están demostrando Lo que es imposible es mantener ese rendimiento a lo largo de toda una temporada tendrán que venir algunos baches Bueno nosotros en este deporte que estamos el fútbol eso es nuestra máxima dificultad mantener ese ritmo de competición durante 10 meses cosa que no se da en ningún otro deporte porque el estado de forma mejor conseguido el estado de forma con mayor amplitud no se puede mantener más de mes y medio a dos meses luego es nuestra preocupación como tú bien dices de mantener ese estado de forma a lo largo de 10 meses y siempre aparece de ahí vienen los relevos o en algún momento determinado dejar de jugar un partido por sanción o por tarjetas cosa que muchas veces viene bien para la recuperación de algún jugador de acuerdo muchas gracias vamos a aprovechar que vuelven los jugadores al terreno de juego adelante Paco Grande o Quique Guas si están dispuestos con alguna entrevista pues sí Matías tengo aquí a mi lado al hombre que es el responsable de esta preparación física de de Logroyes el señor Silaver felicidades gracias bueno o sea pienso que que al Madrid hay que tenerle mucho respeto y sobre todo en el segundo tiempo es donde es un equipo que los últimos 20 minutos al ser un equipo que no ha hecho el gasto se puede decir el partido pues son hombres muy técnicos y de mucha calidad ellos están más descansos que nosotros y yo temo un poco los últimos 20 minutos de partido pero vamos confío también un poco en mi equipo en que siga peleando como lo está haciendo hasta ¿Puede aguantar este ritmo en Logroyes? Otros partidos lo hemos hecho pero claro no ante un equipo de tanta calidad como este muchas gracias el partido ya va a reanudarse en este segundo tiempo vamos a ver lo que nos ofrecen si tanto Logroyes como el Madrid mantienen el alto nivel de juego y sobre todo el enorme esfuerzo físico que han realizado en los primeros 45 minutos atención va a poner la pelota en juego el Madrid no hay cambios en ninguno de los dos equipos empate a cero en el marcador y aunque no ha habido goles si ha habido emoción y buen juego vamos a ver si los goles llegan en la segunda parte y se mantiene ese buen nivel de juego y por supuesto la emoción que estamos seguros que sí Hugo Sánchez y Butragueño ya preparados para tocar la pelota y ponerla en juego cuando indique Ramos Marcos toca el balón el mexicano el balón en juego de nuevo y el Madrid que juega por medio de Gordillo el hombre que tuvo la gran oportunidad en el último instante del primer tiempo Abadía lanzamiento de Abadía que ha cortado Sánchez Solana el lanzamiento de Michel para Schuster de nuevo Michel ha retrasado para Solana y este a Tendillo Michel de nuevo Tendillo frente a él Martín ha cortado Martín Solana otra vez Michel vamos a ver están reclamando el cambio de juego ahora ya lo vio Michel para Esteban Martín Vázquez se desmarca de Gordillo hacia él al balón Comas tratando de cerrarle como lo hizo en la primera parte y ha sido finalmente López Pérez el que ha enviado a córner primero para el Madrid tres lanzó en el primer tiempo ninguno el Logroñés este es el primero del segundo tiempo Martín Vázquez empieza el lanzamiento y de nuevo el Madrid que adelanta a Tendillo y a Sanchís ha despejado Martín la pelota para Sanchís fuera sin ángulo intentó ahí Sanchís el remate un Manolo Sanchís que está demostrando un altísimo nivel de juego en este comienzo de temporada ha sacado ya Huguet Martín Vázquez y Martín Abadía omnipresente hoy en el equipo local Ruggeri Ruggeri Gelucho Ángel de nuevo para Gelucho saque de banda para el Madrid va a sacar Solana tendillo Martín Vázquez de nuevo para Solana deja para Michel Solana la pelota ha salido la pelota ha salido saque de banda favorable al Logroñés ha sacado Gelucho García Barrero y Solana de nuevo el balón para el Logroñés en saque de banda Gelucho otra vez de nuevo Solana Michel García Barrero para López Pérez Gelucho el que cambia el juego recupera Gordillo para el Madrid García Barrero le quitó ahí bien la pelota Abadía García Barrero le ha quitado la pelota Gordillo Hugo Sánchez Michel el que envía para Butragueño Butragueño ha controlado ahí bien el balón espera los apoyos continúa Butragueño para Schuster bonita jugada de Butragueño y Schuster ha visto muy bien a Michel atención el centro de Michel y ha marcado Hugo magnífica jugada elaborada por el Madrid a los tres minutos del segundo tiempo la iniciaron Butragueño y Schuster Butragueño ve muy bien ahí el desmarque de Michel y observa en el centro cómo entra el mexicano desde atrás adelantándose la acción del defensor y del portero a los tres minutos del segundo tiempo se adelanta el Madrid observen cómo se anticipa a Comas el mexicano para marcar el uno a cero para el Madrid Hugo Sánchez a los tres minutos de este segundo tiempo cuando Esteban ahí se ha adelantado Alzamendi saque de banda para el Logroñes saca Gelucho y ha habido falta sobre Sánchez falta favorable al Madrid saca ya Buyo para Esteban ha dejado frío a toda la afición con Riojana el gol del Madrid que está imponiendo ahora en estos primeros minutos del segundo tiempo su superioridad técnica sobre el Logroñes saque de banda favorable al Madrid Esteban para Tendillo continúa Tendillo Esteban el balón no llegó a Gordillo y sí para Ruggeri saca Ruggeri Martín Vázquez y Abadía Esteban Butragueño que inició la jugada del gol del Madrid prácticamente en ese mismo sitio Martín Vázquez Michel Michel el que ha disparado fuera el autor del disparo Michel el Madrid está ahora tomando el dominio del partido aprovechando el bajón que se ha producido en el Logroñés al haber encajado este gol López Pérez López Pérez para Gelucho ante el Sanchís ha cortado Sanchís saque de banda para el Logroñés Ángel y Solana de nuevo el balón en saque de banda es para el Logroñés va a sacar Abadía tratando de meter la pelota cerca de la portería García Barrero el que ha tocado Solana el que despeja Martín Vázquez Martín Vázquez hacia Michel López Pérez al cruce Michel y López Pérez observen el poderío físico ahí de Michel sobre López Pérez y ha cortado Herrero porque estaban Hugo Sánchez Butragueño y Gordillo a la espera con qué velocidad y potencia se fue ahí Michel de López Pérez segundo córner para el Madrid en este segundo tiempo Michel de nuevo al lanzamiento el balón para Gordillo y luego Gordillo y López Pérez saque de puerta e indica Ramos Marcos con sus gritos con sus gritos el público trata de devolver la confianza a su equipo al que parece haber afectado mucho el gol del Madrid Tendillo el que ha retrasado para Huguet para Abullo perdón Esteban Gordillo ha cortado García Barrero García Barrero Martín Abadía de nuevo cortó Gordillo el balón para Schuster Solana Solana Butragueño Butragueño de nuevo para Solana y cuando quiso jugar con Hugo lo hizo ya demasiado fuerte y demasiado largo Huguet Gordillo se impuso Abadía Comas Comas se va ahí ahora sí con mucha fuerza y con velocidad de nuevo entre Comas y Esteban la pelota Butragueño Tendillo finalmente el que sacó el balón para Martín Vázquez otra vez Tendillo Butragueño Butragueño Martín Vázquez no llega Hugo y el que ha cortado ha sido Herrero Ángel está pidiendo Alzamendi Alzamendi le quitó el balón Gordillo Schuster Esteban Martín Vázquez de nuevo Schuster sacó Schuster para Sanchis Martín Vázquez Michel Michel y el balón se fue porque se había tenido que salir el mexicano Hugo Sánchez porque si no habría quedado en fuera de juego va a haber un cambio en el logro Ñez va a entrar Cruz el mexicano Cruz ahí le tienen ustedes Alzamendi y Esteban Abadía Abadía para Ángel que bien ha disparado Ángel ese balón muy difícil la volea del capitán de Loroñez a los 11 minutos de este segundo tiempo observen la gran dificultad que tiene el empalmar esa volea lo hizo Ángel y se le fue ligeramente alto la oportunidad de Ángel a los 11 minutos de este segundo tiempo y ahí está Cruz el mexicano Cruz dispuesto para entrar en el terreno de juego cuando lo ordena Irureta me indica que se ponga de nuevo el chándal ahí está para que no se quede frío la temperatura ha bajado de una forma notable desde que se inició el partido cuando Esteban trata de sacar ese balón para Schuster lanzamiento de Schuster a Butragueño Butragueño Michel continuaba Michel y ha cortado finalmente Ruggeri Martín falta favorable al Loroñez García Barrero para Comas Alzamendi Esteban con él cambió Alzamendi muy bien para Gelucho Gelucho de nuevo Alzamendi dispuesto al remate y Alzamendi ha rematado y paró magníficamente Bullo la jugada la inició el propio Alzamendi como vieron en el medio campo con el cambio de jugo a Gelucho y observen su remate muy bueno también y magnífica la intervención de Bullo ahí estamos viendo de nuevo la magnífica jugada sobre todo de Alzamendi a la que respondió magníficamente Bullo Comas y Gordillo Hugo Sánchez Gordillo no puede llegar Butragueño y lo hace Ángel López Pérez López Pérez de nuevo para Ángel quiso hacerle el túnel a Mitchell este le quitó el balón Schuster cortó Gelucho la pelota para Martín envió mal ahí hacia Abadía Tendillo y se llevó finalmente la pelota Tendillo Sánchez y Bullo va a salir del terreno de juego Martín el número 6 va a entrar Cruz Sánchez ha enviado muy bien para Martín Vázquez ante el Ruggeri gateó Martín Vázquez Rau y Ruggeri pero no pudo con Martín Ruggeri estaba fuera de juego Abadía cuando le iba a enviar esa pelota Ruggeri y ahora se va a producir el cambio retira Irureta al número 6 Martín y entra Cruz el denominado Abuelo Cruz por Martín un delantero avidoso un hombre que regatea muy bien e Irureta transmitiéndole algunas órdenes alza Mendy tal vez que arranque un poquito más desde atrás primer cambio del partido Ángel también se ha retrasado ahí está Cruz en acción con Bullo ha caído ante la salida de Bullo Ramos Marco no apreció falta del portero del Madrid y la jugada continúa Ángel sigue el mexicano Cruz en el suelo dentro del área el balón en saque de banda para el Logroño vamos a ver la jugada si podemos verla repetida porque pudo existir penalti da la impresión que si se produce el penalti de Bullo ahí vemos como adelanta su pierna izquierda el mexicano y el portero del Madrid le derriba a los 14 minutos se produjo esta jugada que da impresión que es penalti y que no lo ha señalado Ramos Marco el público protesta la actuación del árbitro en esta ocasión ahí tienen ustedes estamos ya en el minuto 15 tiene que retrasarse el mexicano Cruz para que saque la falta al Madrid ha cortado López Pérez ante Hugo Sánchez han lanzado un objeto sobre Michel cuando iba a sacar de banda a ver que era un bote desde la banda están los jugadores del Logroñés pidiendo al público que no lance objetos y ahí tienen ustedes en primer término a Irureta con Pacheco el delegado de campo hablando con Ramos Marco el juego continúa detenido pero hay que ser justo se ha caído un bote cuando iba a sacar de banda a Michel y inmediatamente el público ha reaccionado contra el que lo lanzó y no ha vuelto a caer ni un objeto más al campo vamos a ver si Ramos Marco reanuda el juego porque no hay ningún motivo para que no lo haga va a sacar ya Schuster Butragueño y Herrero Michel Michel para Esteban Ruggeri el que corta para Abadía Martín Vázquez Sanchis Gordillo ha cortado ha cortado Herrero Esteban Martín Vázquez Schuster Michel Michel se ha salido muy bien Butragueño y cortó perfectamente Herrero Gordillo Gordillo y Comas el balón a córner va a sacar el córner Michel ha despejado Ruggeri la pelota para Sanchis el centro de Sanchis para Oguet Alzamendi y Esteban Michel Michel Sanchis y finalmente Sanchis ha retrasado para Bullo Solana Schuster Solana para Tendillo Esteban Sanchis Michel el Madrid moviendo ahora el balón asegurando la posesión del mismo ha cortado García Barrero el envío de Michel hacia Sanchis García Barrero con la pelota Pelucho Butragueño Pelucho Abadía se incorpora a Comas frente a Abadía Martín Vázquez continúa Abadía tratando de hacer la jugada personal muy bien finalmente Abadía atención el centro ha cortado Solana y paró Bullo el disparo de García Barrero a los 20 minutos el disparo fue bastante flojo en esta ocasión de García Barrero ahí lo vemos de nuevo el despeje de Sol de Sanchis y como paró Bullo el disparo de García Barrero Herrero Ángel desde la salida de Cruz bajó al medio campo han quedado Alzamendi y Cruz más adelantados Alzamendi y Esteban Tomas y Gordillo el balón es para el Logroñés estaba quejando Comas pidiendo a la ramos Marcos que hubo falta Cruz Ángel Gelucho ante Gelucho Michel ha cortado Esteban saque de banda para el Logroñés al saque Gelucho para Cruz el centro de Cruz lo ha rechazado Schuster Michel Michel para Schuster lanzamiento de Schuster ha cortado López Pérez Gelucho Abadía insiste el Logroñés en su ataque Abadía García Barrero ha parado de nuevo Bullo está llegando ahora el Logroñés en bastantes ocasiones pero siempre Bullo ha cortado las acciones ofensivas de los locales unas veces la buena situación su buena respuesta a los remates que en algunas ocasiones no han sido demasiado fuertes ni colocados pero tampoco quitemos méritos a Bullo que los ha tenido y buenos en algunas ocasiones Esteban Bendillo Schuster recuperó esa pelota para el Madrid Solana de nuevo para Bullo Herrero y Hugo Sánchez hubo falta del mexicano intentó zancadillearle cuando iban corriendo hacia el balón Ruggeri el que saca Cruz con Solana Esteban que no se complica ante la siempre peligrosa presencia de Alzamendi Cruz acá para Alzamendi Cruz que bien le envió la pelota a Alzamendi y ha habido falta obstrucción al mexicano Cruz Atención el lanzamiento de la falta provoca la subida de los dos centrales de Logroñés Ruggeri y Herrero Todo el Madrid a excepción de Hugo Sánchez replegado Ahí va el lanzamiento ha despejado Martín Vázquez López Pérez sale Gordillo quejaba Comas de la falta de Hugo Sánchez Gordillo demasiado largo para Michel El Logroñés volcado sobre la portería del Madrid tratando de anular la ventaja de los blancos pero lógicamente asumiendo muchos más riesgos en defensa Sánchez se ha anticipado ahí a Cruz Estamos asistiendo a un partido vibrante muy rápido jugado a una gran velocidad con muchos contactos que de momento gana el Madrid por un gol a cero cuando estamos en el minuto 24 del segundo tiempo Herrero el que ha enviado fuera de banda va a sacar desde la banda Solana Hugo Sánchez el centro de Hugo lo despeja López Pérez Solana y la pelota para Huet Falta de Hugo Sánchez está advirtiendo Ramos Marcos ahora sí ya la pelota se tenía que sacar desde dentro del área lógicamente no desde fuera Alzamendi el que ha tocado Corta Solana Sánchez Schuster el lanzamiento para Hugo Sánchez Gordillo y Abadía Martín Vázquez fuera balón de nuevo en saque de puerta para el Logroñes Huguet el que envía hacia García Barrero con el asaltado Schuster Gordillo Martín Vázquez Esteban y el balón para Bullo Esteban Martín Vázquez Sánchez García Barrero el que salió Butragueño fuera de juego No estaba de acuerdo Butragueño con la decisión de Ramos Marcos pero el juez de línea le había levantado la bandera Cruz Martín Vázquez Hugo Sánchez Herrero saque de banda lo va a hacer el Logroñes por aquello de que ha llegado el primero a la pelota porque ni el árbitro ni el juez de línea se pusieron de acuerdo a la hora de decidir Esteban Schuster falta juego peligroso de Ruggero y parece que Irureta va a recurrir a la sapiencia futbolística de Sarabia en los últimos minutos en el último cuarto de hora del partido arriesgando aún más tratando de igualar el partido y asumiendo los riesgos de debilitar su línea defensiva pero de momento parece congruente la decisión del entrenador del Logroñes teniendo en cuenta quien pierde el partido por 1 a 0 a falta de 17 minutos para el final Michel el que ha retrasado para Bullo Esteban Sanchis Schuster Michel Butragueño se llevó a Badía a Badía y Sanchis falta de Sanchis vamos a ver a qué jugador va a retirar a García Barrero y Rureta falta de Esteban ahí está Sarabia con el dorsal número 16 entrando en el terreno de juego en lugar de García Barrero 29 minutos del segundo tiempo sigue ganando el Real Madrid por un gol a 0 desde el minuto 3 de esta segunda mitad el gol de Hugo Sánchez Saca a Badía hacia Cruz con el asaltado Solana Ruggeri y Sanchis peleando ambos por el balón cuando había señalado falta Ramos Marcos favorable favorable al Logroñez la verdad es que lucharon bravamente Sanchis y Ruggeri dos hombres de un gran temperamento por ese balón y atención porque el Madrid a excepción de Hugo dentro de su área defendiendo el acoso de seis hombres de Logroñez dentro del área buscando el remate Finalmente Alzamendi y el balón gol no lo ha anulado por fuera de juego de Cruz el árbitro Alzamendi estaba en fuera de juego Cruz efectivamente da la impresión que el mexicano sí está en fuera de juego vamos a ver la acción de nuevo el balón que le llega a Alzamendi y observen la posición del mexicano en fuera de juego Alzamendi falló ahí porque debió rematar él podía haber rematado él y su acción no hubiera sido fuera de juego por la presencia de Schuster pero la del mexicano sí era clarísima la posición antireglamentaria de Cruz insiste en Logroñez al que hay que alabar su enorme esfuerzo y su buen juego en muchos momentos de este partido pero el Madrid ha sabido aprovechar mejor las oportunidades de los jugadores Sarabia ha podido controlar ese balón que se lleva Michel Michel para Solana recupera Ángel para el Logroñez Ángel López Pérez Sarabia Sarabia para Cruz al cruce Tendillo Cortón muy bien Tendillo va a sacar López Pérez Sarabia perdió la pelota ante Michel recupera Ruggeri para Logroñez Comas está pidiendo Sarabia pero han centrado muy mal Comas y Ruggeri que está también lanzándose al ataque en este tipo de balones Esteban pero ven como ya la presión de los jugadores de Logroñez sobre los defensas del Madrid es mucho menor lógicamente acusando el desgaste físico Schuster Michel Butragueño Continúa Butragueño y ha habido falta Guerrero Ahí vemos de nuevo la jugada tres hombres sobre Butragueño y la falta de abadía Está colocando Schuster Atención al lanzamiento del alemán aunque también están Martín Vázquez y Hugo Sánchez preparado Indica Ramos Marcos que lance el de Schuster el disparo sobre la barrera sobre Ruggeri y ahí está Cruz con Solana balón en saque de banda para el Madrid Michel muy bonito ahí el autopase de Michel los regates de Michel Hugo Sánchez y ha despejado finalmente Ángel ahí viene Alzamendi a por el balón autopase de Alzamendi se ha ido muy bien con Abadía Abadía Alzamendi Alzamendi ha parado Bullo paró muy bien Bullo y ha sacado está sacando en este partido las mejores esencias futbolísticas que posee este fenomenal jugador uruguayo Alzamendi Herrero y Hugo Sánchez falta del mexicano va a sacar Ruggeri hacia Alzamendi le voy se anticipó a Esteban Comas Comas Martín Vázquez reclaman mano el juez de línea le hizo un gesto inmediatamente a Ramos Marco indicando que no pero en cualquier caso la acción pareció involuntaria pero el público está muy sensibilizado contra el árbitro con cierta lógica por la jugada del minuto 14 de este segundo tiempo de Bullo ahí vamos a ver de nuevo el centro de Comas no le ha dado la pierna da la impresión el juez de línea así lo marcó pero insistimos el público está muy sensibilizado con razón por esa jugada del minuto 14 del segundo tiempo de Bullo pareció un derribo a Cruz precisamente el jugador que sale ahora también en el contraataque el despeje de Bullo saque de banda para el Logroñez Sarabia Sanchis cerca de él Gelucho Gelucho para Cruz Cruz y Solana cortó Solana y la pelota de nuevo para Bullo 36 minutos para el final del partido 9 36 minutos del segundo tiempo 9 para el final gana el Madrid por un gol a 0 al Logroñez Esteban Martín Vázquez presionando sobre el Comas recupera el balón el Logroñez en saque de banda Sarabia Sarabia Abadía Abadía de nuevo para Sarabia en posición correcta el centro de Sarabia y envió a córner Solana córner para el Logroñez que de nuevo envía todos sus hombres altos al saque de esquina en busca del remate hacia Herrero va ese balón ha sacado Gordillo Michel falló en el despeje pero el balón fue a parar a Butragueño Schuster Schuster sobre el árbitro recupera Abadía Gelucho el balón otra vez para Schuster Michel Michel Butragueño Schuster quiso cambiar hacia Hugo Sánchez y de nuevo falta sobre Herrero a Cauguet hacia Sarabia aplicó ahora sí la ley de la ventaja Ramos Marco y finalmente la pelota ha ido a poder de Bulle Esteban Martín Vázquez Michel hacia Esteban de nuevo va ese balón Comas y Gordillo ha ido bien Gordillo de Comas con Herrero ahora y el balón fuera de banda enviado por Herrero saque de banda favorable al Madrid López Pérez se adelantó a Butragueño de nuevo el balón para Butragueño lo ha sacado ahora viene Herrero Sarabia Sarabia para Gelucho Cruz el mismo envió la pelota fuera de banda Schuster Schuster para Sánchez al cruce López Pérez de nuevo el saque de banda es favorable al Madrid Michel y Schuster continúa Schuster Butragueño Butragueño para Michel fuera de juego a ver de nuevo la jugada vamos a ver era Schuster el que estaba fuera de juego no Michel Gordillo el que ha cortado el lucho y Butragueño Schuster cambia el juego para Hugo Sánchez Gordillo sobre el mismo el balón no lo pudo controlar y Ruggeri que se lleva la pelota error hay de Ruggeri atención Schuster se incorpora a Michel para él va el balón Michel y ha salvado muy bien Huguet el error no es corner si lo saca de puerta estamos ya en el minuto cuarenta y medio de este segundo tiempo sigue ganando el Madrid por un gol a cero a Loronés Ángel Pelucho Pelucho hacia Alzamendi se llevó la pelota Esteban Tendillo y Tendillo envía para Ángel Ángel hacia Alzamendi el hombre que ha llevado el peligro a la portería del Madrid una vez más la verdad es que lo ha intentado de muchas maneras pero no ha podido en ningún momento batir a Bullo Alzamendi ahí vemos un remate muy ajustado pero que por si acaso Bullo se fue a por él va a sacar Schuster Schuster para Butragueño López Pérez López Pérez ha cortado Solana Cruz con él se llevó la pelota Cruz y no falta del mexicano Sanchis Martín Vázquez Michel Michel para Martín Vázquez 5 jugadores del Madrid al borde del área se ha llevado la pelota López Pérez Gelucho Logroñés intentando llegar en estos últimos instantes del partido pero ya da la impresión de haber perdido ya todo su poder ofensivo aunque todavía quedan dos minutos y medio Abadía Alzamendi el único hombre que ha llevado realmente peligro y que ha tenido las ideas más o menos claras en ataque del Logroñés el balón se va fuera de banda y es favorable al Madrid no se mueve ni un solo espectador de los graderíos esperando hasta el último instante la respuesta de su equipo que ha sido magnífica en todo el partido pero que solo lo ha desnivelado a su favor el Madrid porque ha sabido aprovechar mejor las oportunidades atención Abadía que ha realizado un espléndido partido en el medio campo muy bien Abadía una vez más atención a su centro ha salido Bullo Comas y deja a Michel que nuevo para Bullo magnífico partido de Abadía y de Alzamendi como los hombres más destacados sin duda alguna del Logroñés Esteban con el balón ha cortado López Pérez de nuevo Abadía ya no ha podido controlar Martín Vázquez Michel minuto 44 Michel para Hugo Sánchez ha cortado López Pérez último minuto del partido más lo que añada Ramos Marcos Herrero ha enviado mal hacia Sarabia cortó Gordillo Comas Sarabia Abadía Comas y le falta de Butragueña saca ya Abadía para Ángel últimos instantes del partido Ángel con el balón Cruz demasiado fuerte saque de banda para el Madrid el Madrid recupera la pelota se va a cumplir el minuto 90 el 45 de este segundo tiempo López Pérez Sarabia atención Sarabia ventaja para Bullo en el balón ya se ha pasado del minuto 90 del minuto 90 Herrero que reclama falta pero ha dejado Ramos Marcos para que saque Huguet que lo ha hecho mal directamente fuera final del partido un magnífico partido con el lunar de Ramos Marcos en el que el Madrid se lleva la victoria porque ha sabido aprovechar las oportunidades tres cosas que se logreña adelante Kike con Iriureta uno de los hombres que ha sufrido más el señor Iriureta que no sé qué tiene que decir después de este partido porque sus jugadores lo han hecho bastante bien yo diría que muy bien sí hemos luchado hemos trabajado hemos tenido ocasiones pero la diferencia entre un Madrid y nosotros es que ellos con una ocasión han definido y nosotros en cuatro ocasiones o cinco que hemos tenido no han servido para hacer un gol el señor Iriureta esos cinco primeros minutos de su equipo en la segunda parte ese bajón de su equipo le ha costado la derrota esa es mi modesta opinión bueno no ha sido un bajón sino que realmente quizá no estaban bien situados en el terreno de juego y hemos tenido una pérdida de una pelota en medio campo y como consecuencia de ello ha venido el gol el partido en línea general es bueno y el resultado malo sí evidentemente porque el partido ha sido yo creo que emocionante interesante hemos tuteado al Madrid en muchos momentos lo que ocurre es que el resultado no nos ha sido favorecedor y entonces desde esa perspectiva pues no estoy contento ¿Aviso de penal tiene el área del Madrid por esa jugada de Huyo? desde aquí no se puede apreciar muy bien pero realmente la pelota ha salido en otra dirección y ahí el portero ha ido a por el abuelo y es muy difícil pero realmente te puedo decir que hasta ahora llevamos 11 partidos no nos han pitado un penalti y lo veo difícil que nos piten somos un equipo modesto gracias Javier sí nosotros rápidamente con Bullo dos aspectos en primer lugar sus paradas han puesto un destello de interés en este partido que ha sido sin duda vibrante ¿no Bullo? sí la verdad que ha salido desde un principio pues con mucha ilusión con muchas ganas ha presionado ha trabajado muy bien y la verdad que que no me sorprende su clasificación porque ha demostrado que es un gran equipo ¿no? una cuestión negativa el público ha pedido penalti la repetición ha mostrado que así ha sido ¿qué tiene que alegar Bullo ante esa entrada al abuelo Cruz? en la jugada mía mira en la vida puede haber penalti cuando el portero en este caso yo llego antes al balón que el jugador delantero lo que pasa que antes en antaño saltaban por encima del guardameta ahora van al choque si Cruz le pegara al balón pues el balón saldría hacia mi espalda no hacia adelante como lo he rechazado yo por lo tanto yo creo que es más falta ahí del atacante que del portero ¿no? ¿qué jugador destacaría dos opiniones antes del terminal? ¿qué jugador destacaría Bullo de Logroñés? bueno yo creo que de Logroñés destacaría ¡Gracias!